No, tengo una familia muy particular, muy particular. Nosotros somos de... yo soy de acá de Bumpel, de toda la vida, de Bumpel. Y es muy loco porque la gente cuando... y somos una familia muy miedosa, muy miedosa. Y cuando siempre me preguntan por qué, porque a la gente le llama la atención que yo soy muy miedosa, me dicen, ¿por qué sos tan miedosa? Porque somos muy paladroicos toda la familia. Y me dicen, ¿por qué sos tan miedosa? Y digo, pero soy de Bumpel. Pero como esa es la respuesta, digo, pero soy de Bumpel, ¿entendés cómo me estás preguntando eso? Y yo siempre lo dije como tipo, respuesta automática. ¿Sabes por qué sos miedosa? Porque soy de Bumpel. Y después me puse a pensar, digo, ¿por qué digo esto así en automático? Y me acordé, cuando yo era chica, y mi papá llegaba a mi casa de laburar, tenía que entrar en el auto a mi casa. Entrar en el auto a mi casa era un... 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 un desafío terrible, ¿viste? Mi papá era un operativo. Mi mamá le sacó ni en 5 segundos al portón. ¡Fabricio, ya a la puerta! ¡Gente! Entrá a mi casa de la mesa, pensaste que entrara a la casa de papel. Siempre con mucha atención estamos nosotros. Nosotros estamos así. Nosotros decimos, hola, decimos, ¿qué pasó? Entramos y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, Pompón? Yo no tengo un teléfono de línea. ¿Usted tiene un teléfono de línea? ¡No! ¡No! Porque el teléfono de línea, si te sueles porque es una tragedia familiar, o porque la arrestas y no sé qué es peor. Vos me llegás a llamar. Y antes no me mandás un mensaje que dice, Connie, te voy a llamar. No es urgente, ¿estamos todos bien? Yo te atento llorando. ¡Decime a dónde logré! ¡Decime a dónde logré! ¡De a quién vela! Yo siempre tengo la llave sin la mano. Siempre. Para entrar rápido. Para entrar rápido. Para perder un segundo. Porque ahí te agarras en la calle. Bueno, yo ahora vivo en Palermo. Me voy a Mar del Plata a hacer una función. Yo en Nata, Lasha, estoy así. Para no perder un segundo. Porque ahí te agarran. Ahí te agarran. Por eso que entiendo a la gente que dice, voy a caminar un rato con la calle para relajarme. ¿Por qué correr ese riesgo? Para mí la gente en la calle me quiere atacar. No me preguntes porque yo voy caminando así para ver qué hijo de c*** va a hacer así. Se agarruece y me va a aclarar algo. Yo tengo estrategias. Para darme cuenta si es un asesino, psicópata, enfermo. O una persona normal que iba a la botonera. Hay gente que iba a la botonera. Hay gente que iba a la botonera. Pero yo voy caminando para allá, ¿no? Y el hijo de c*** para allá. ¿Viste que los ojos te van a atacar? Como que el árbol en el protocolo consiguió el tema de la inseguridad en la evolución. Pero yo lo que haces me lo voy a todos los c***, ¿no? Hasta acá te sigas. Me estoy diciendo lo que hago. Hago... Hago que te pica el hombro. Con esta acción. Yo disimulo. Es como cuando te pica ahí abajo. Y estás en el banco, ¿no? A meterte en el hogar, tío. Y me estás... Y hacés que bailás cuarteto. ¿Viste? Que estás... Todas tuvimos humo de vagina en el baño. ¿Viste? O, por ejemplo, cuando vas caminando así y hay un hijo de c*** que camina atrás tuyo y no te pasan. Dicen, dale, pasa c***. Dicen que no respete el espacio íntimo, el personal. Que para mí son tres cuadras. Es una perimetral. Yo lo que hago mucho, mucho... Me agacho. Me agacho. Me agacho los codones. Me agacho los codones de la java y la casa. Todos en una misma cuadra. Digo, dale, pasa f***. Porque tenés seis años y no me dar cuenta que me quedé en el c***. Estrategias que tengo. Por favor, si tienen ustedes me la tienen que compartir porque es importantísimo pasarnos esta información. Miren lo que le pasó a mi amiga Mónica Tester. Mónica salía de terapia. ¿Usted va a la terapia? Sí. Viste que de terapia... salís peor. Sale de terapia y hay un churro y te apre toda la plata. Dicen, ¡no sé! ¡No sé! Los pedazos no me están contando un alto así, viene la página y mislo sonimoto que tenía casi de 90, me dijeron que провeten un pedazgo en prompte en el llovente, que así es despejo, y a nuestra última vez. no sé queấp... Y el churro agarrito, loco, que se fue corriendo. ¡Loco mata a churros! ¡Esto es buenísimo! Mi mamá tiene buenísima. Resiona cada vez que voy a pasar mi perra. Y veo a alguien que no me gusta. Que me da genial y digo, que tengo que dar bastante a un cachito y lo venimos. Una selfie para la semana de la lactancia. Nos amamos todos los mismos porque es muy obvio. Para mí debería estar prohibido correr en la calle. Prohibido. Para mí, si corres, sos chorro. Vos perdés el colectivo, yo te cago atrás. Hay una maratón. Yo te clago una denuncia. Vos te llaman 9-11. Quiero deducir a decir, hay 100 chorros en el patrón. No pido que corrieron. Me enfermero porque están cansados y conspirados.